Desde allá arriba, bajando, 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 vamos por aquí, rocas y rocas y rocas, y por aquí estamos más rocas, y por aquí va Berto y Toño más adelante y Junio que va atrás, al frente, dirigiendo la expedición, seguiremos. Si ustedes fijan, yo tuve que hacer mi, mi varita, tuve que hacer mi varita, ahí, para poderme seguir, seguir, me sirve de apoyo, porque la verdad es el caso que esto no es fácil. Dale, el primer celular que tuvo Tarzán, ¿verdad? Alguien le llama por el teléfono y le pregunta, ¿está Conchita? Dicen, no, está con Tarzán. ¿Está Conchita? No, con Tarzán, que iba a estar con una condenada mona. No, no, por el teléfono y le pregunta, ¿no? No entiendes los chistes, ¿verdad? Esos son chistes intelectuales. Exacto, son chistes que... Aquí está el ilustre doctor, doctor en letras, don Antonio, don José Antonio Rivera Sánchez Figueroa. Yo también, no, no. El ruidito del agua siempre lo van a estar oyendo durante esta caminata río abajo. Mira qué linda esa agüita, mira qué linda, mira qué linda, mira, mira. Ave María. Se acuesta uno ahí, al recibir esa agüita ahí, qué sabrosa se ve, ave María. Y mira cómo baja por ahí después. No, no, no. Qué lindo nuestro río, nuestra naturaleza. Miren para la montaña, miren por aquí la piedra, cómo está la piedra. Se la coge lo que hacen el cemento, ave María. Billonarios se hacen. Qué tan linda roca. Qué tan linda roca. Qué tan linda roca. No, no, no. Qué tan linda roca para ti. Viva para fin. La gente está haciendo un poquito grande. Ah. Una de dos meses. La gente está haciendo una tisca. Ahí, tipo, lo que ha vencido a un grande. No, no, no. Chaco la noia. Sí, aquí, pero tengo un tisca para el vino. Ahí está. Esto no vale, pero poniendo tisca de pizarra, porque... ...comprar temblequeo. Ahora lo vemos así, temblequeando. Y hoy, por casualidad, que me hago un tisca de pizarra... ...que no nos va a pasar por el río. Y que el río va antes. Pero no hay donde tomar agua. No hay donde tomar agua. El no trago agua, obviamente. Pero mira, la única cosa que existe es que hay. Y hay una de esas aguas. Es, 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 es superior a la que le pido con la pizarra. Es que hay que sacar el agua que vence en esta pared. Sí. Es que hay que sacar el agua que vence en esta pared. Sí. Así que, ¿ves? Está, no, no tenga mucho... ...migrodio, porque... ...es que tiene una de esas aguas. Ahí está, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? ¡Voy! 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 Bueno, pues aquí estamos... ...para gran sorpresa... ...de muchos. ...que conocieron este charco... ...de nombre... ...Juan Ramón. Y... ...esto es lo que queda allá... ...de aquel charco. El charco Juan Ramón. Prácticamente... ...nada. Completamente lleno de arena... ...piedra... ...y nada más. Por allí vemos a Toño... ...que está brincando... ...de piedra en piedra... ...y yo creo que allá mismo... ...dará su tremendo culetazo... ...por ahí... ...pero no quiere mojarse... ...y sin ya... ...ya no da el culetazo... ...lo dará en otro sitio. Este era el charco... ...el famoso charco... ...Juan Ramón. Esto es lo que queda... ...esto es lo que baja... ...de aquel hermoso... ...ves... ...si vemos la arena... ...lleno, lleno, lleno... ...aquí está... ...ah... ...berto que se está lamentando... ...porque bastante... ...bastantes zambullidas...